En la edad media te cortaban las manos por robar, esto no es realista Pero da igual ¿Aquí? Sí Es este A ver, soñar, que la que ahorré Oye, ya sois tres los que me pedís comida de caza, me cago en vuestra vida Bueno, pues nada Me pide jabalí el cabrón Quiero ver si me vende algo A ver Si te voy a dar para el perro Sí, toma, toma ¿Qué listo es el cabrón? A ver, necesito carne de jabalí para este tío y un montón de carne de caza para los otros dos Bye ¿Qué? ¿Ese libro no lo tenía la otra vez? Oh, sí. Este mapa ya lo tengo. ¿Por qué me ha subido a la cacería? ¿Hola? Sí. ¿Qué? 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 ¿Por robar otra vez? ¿Por qué me persiguen por robar otra vez si no he robado nada? ¿Qué? 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 No tengo un sudario. ¿Hacer la tumba esta que abrimos la otra vez? No, no, es dentro de la iglesia Vale Sí, por favor Te llamas igual que el tío al que le quiero robar el sudario Gracias 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 Lo que satu Gracias ¿No te has visto? Creo que soy tu esposa Sin embargo, mi padre nunca... Debería decirte de dónde viene nuestra familia Nunca hablaba mucho sobre él Ellos no vieron a ver Cierto Entonces sabes que mi padre también casó una mujer de Washington ¡Fuck! ¡Pierda! ¡Eh, eh, eh! ¡Quieto, chaval! Ven para aquí fuera Debe haber atendido a la conversación del otro tío ¡Ah! 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 ¡Déjalo, perro! ¡Déjalo! 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 ¡Hala! ¡Es un normal! ¡Déjalo! 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 ¡Bienvenidos a mi parte de la gente! ¡They bajaron! ¡No puedo entrar porque es una zona privada! Pero el tío este me dice todo lo que necesito saber para hacerlo bien, ¿no? Muy bien. ¡Rebioso! ¡Muy jato! Me pide 300 Solo tengo 57 ¿En qué momento me he quedado tan pobre? Otra vez Pagar indulgencia ¿Qué? ¿Indulgencia? ¿Es esta el que tengo que robar, no, verdad? Sí, sí lo es Repiro ¡Ya está! No sé por qué me buscan por robar otra vez Pero bueno Quiero decir Me apareció el icono antes de robar ¡Gracias! 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 La leche ¿Por qué me he quedado sin pasta? Cinco días Me quedo sin dinero, tío No entiendo ¿Qué ha pasado? El Monopoly es peor Me he quedado sin pasta Joder, sí que era millonario Qué desgracia Me ha dicho Ha dicho que ha sido por golpearle ¿Será hijo de puta? Por golpear a un guardia Que se aparten Es un caballo caminando, tío Madre mía, chaval 24, joder Por favor Me muero de hambre Ayuda al hombre con la pierna rota Hijo de puta No, o sea No, no, no No paso por ahí Me niego De hecho me ha jodido Porque como no tengo la habilidad Tengo que subir arriba Voy a hablar con el otro Son normal No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sois un normales o qué os pasa? No, 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 no. ¿Otra vez? No te pude mirar si está muerto. Vale, el tío este se va a mover a su casa. No sabemos dónde está. Vale, sí, 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 sí lo sabemos. No he dicho nada. Vamos para allá. ¿Va a ir por aquí? A ver si yendo por aquí no molesto a nadie. ¿Qué cojones? ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y me vuelven a buscar por robo ¡Venga, hombre! ¡Henry! ¡Delay de! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Hay una recompensa para ti en el tronco! ¡Va a ver en el dechco! ¡Vamos! ¡Dalá! ¡Dalá! Esa no es mi recompensa, pero eso vale dinero ¿Y más baúles este? Toma, farfar, farradora, no, ni vela, si me gusta Toma ¡Ha! Y otro de diálogo ¡Toma! Muy bien A ver Buah, chaval Quiero tomar por culo Hacer esto Ceci, ¿escuchas a mi madre? Carne de jabalí 40 Vale Carne de jabalí No sé dónde coño hay puntos de caza de jabalí ¿Aquí? ¿Para por culo? No Vale, perfecto Entonces a lo mejor la configuración del audio es buena Porque si no la oyes está hablando igual que el otro día No quiero hacer viajes rápidos porque quiero subirlo del caballo y haciendo viajes rápidos no funciona, pero quiero hacer esta misión cuanto antes No va a parar absolutamente nadie Joder, qué suerte Joder, qué suerte Joder, que suerte ¡Suscríbete al canal! Por supuesto. Él lo hizo. Es cierto. Pero si estás interesado... ¿No es necesario que el bispo appointe un precioso? Sí, probablemente es cierto. Pero no te parece interesado en hacer esto. ¿Por qué? Sí, probablemente es cierto. Pero he escuchado de que el precioso de Scalic fue. Es una buena noticia. Esa es la que estoy buscando. Esa es la que estoy buscando. Maldita sea, chaval. Lo que tengo que hacer para encontrar a este señor. ¿Y no me marca la...? ¿La granja? ¿O qué? ¿No me marca la granja? Ah... Ah, sí, sí, sí. Hablar con la familia de llaves... La virgen. A tomar por esa costa esto. Muy bien. ¿El señor de la pierna rota se va a morir? Es que... La virgen. Vamos para allá, caballo. Demuestra lo que vales. Vamos. Pensaba que era un camino. Un campamento. ¿De qué? Horno de carbonero, dale. Vamos a ver. Vamos a ver. Madre mía, malditos hierbajos. Uh, estos son bandidos. Uh, estos son bandidos. Qué bien. Cosas para vender y recuperar mis ganancias. Que estoy tan alto. ¿Por qué, coño, estoy tan alto? Uff. Tío, nunca sé cómo hacer esa mierda. Tío, nunca sé cómo hacer esa mierda. Voy a matar a los otros primero, porque si no... ¡Perro! ¡Mi perro! ¿Cómo se quita el este? Eh, ahí. ¡Hijo de puta! ¡Has disparado a mi perro! Cago en Dios, chaval. ¿Y estos perros? ¿De dónde coño han salido? ¡Déjame! ¡Hola! ¡Suéltame! ¡Joder! ¿De dónde coño han salido? ¡Joder! ¡Que me sueltes! ¡Macho! ¿De qué coño han salido los perros? ¿De qué coño han salido los perros? Otra vez. ¡Suéltame, chucho! ¡No! A ver, un perro menos El tío del arco me está mosqueando A ver, un perro menos Sí, hombre, apárate, que le pollas No falles, hostia Sí, hombre, si creéis que os voy a dejar escapar Hijos de puta Vais guapos ¿Cómo fallas eso, Henry? Sí Ala, en todo el árbol Joder Mamón 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 ¿Para qué mierda has creído esto? 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 ¿Para qué chucho? ¿Para qué mierda has creído esto? 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 A ver dónde está el cadáver del otro mamón ¿Para qué mierda has creído esto? ¿Para qué mierda has creído esto? ¿Para qué mierda has creído esto? Porque no se habrá caído, ¿Para qué mierda has creído esto? 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 ¿Para qué mierda? Dios sea con ti I'm looking for the priest, Father Simon Simon? I'm looking for the priest who used to take care of St. James I don't know if I can help you there He'll never go very well What went Nothing that hasn't happened before She was pretty Yes I said as much I was just glad Only she never had the chance to hold that baby I'm very sorry Such is a woman's lot in life And what happened to The poor man He took it the worst That's rubbish People lie together out of wedlock That's just what I told him But it's hardly my place to He was over Where can I heard that too How come After our poor Mary went to her rest We used some of the money he'd paid us to put a cross up by the You think Simon Who knows I see Can you tell me All right Joder Misión de mierda ¿Qué van a tener que ir ahora? A tomar por culo, ¿no? A tomar por culo Me cago en Dios ¿Pero qué es esto? Pero, pero, pero Ufff A ver Espérate Esperaré Espérate ¿Por qué no se ve? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dejas de verlos? ¿Cuándo? ¿Qué les pasa a mis mapas? ¿Se han bugueado? A ver, pero, vamos a ver ¿En serio no puedes con esa mini parecer? ¿Qué te pareció el fenomenal gameplay de la SEA? Valhalla, que no hubo gameplay Eso es lo que me pareció directamente Creo que es aquí De todas formas, no sé si hay que cavar o no hay que cavar Así que ya haremos lo de los mapas del tesoro más estable Un accidente, sí, claro El tío Bishoth estafando engañando a sus jugadores En teoría en junio dicen que van a enseñar más cosas Entonces probablemente lo enseñen en junio Además lo que enseñaron del Valhalla ahora fue como... Me Bastante me Pero ¿Por qué está la cruz aquí a tomar por culo? ¿Por qué aquí hay una cruz? ¿Por qué está aquí en medio del puto bosque? ¿Por qué? ¿Una SEA 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 SINCREEBASADO EN MÉXICO? Pues como no sea en la... En la época ¿Cómo se llama? Joder La de la liberación de México Pero no No sé cómo se llama Ahora no sé decir Tengo que buscar con sueldas En este puto sitio ¿En serio? ¿En serio? Maldito juego de... Mira aquí Estos cons... Aquí Consueldas A conectar Aquí Henry Aquí hay consueldas ¿Qué estás haciendo con tu vida? Mira en la zona Simon podría estar escondiéndose Ah, que Simon podría estar por aquí Vale Si era el río Fulana Ah, chachi Está muy principal No hay cosa disponible Ya no necesito al Padresimo Va otra vez a tiranes Joder A ver, gilipollas No pegues a mi perra Bastarda Ah, por culo Gracias Good health deal Una de Artemisia, vale Ya está Esto era la puta misión No 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 ¿Por qué no puedo hablar contigo? Joder Hay que joder Mira lo que me han hecho Hacer, eh, su puta madre Vale Me ha regalado la poti, ¿no? Por lo que he entendido Hacería dos Pues no hemos subido ni más A ver Es que no me interesan los cuernos No, no me ha dado la de Artemisia Bueno, sabemos cuál tenemos que hacer Ay, estoy fallando Uy, el chucho Uy, le he pegado al chucho A muérete A los bandidos Nada de muertes piadosas Dios Centusa A ver No sé si va más rápido cuando vas en caballo La verdad Que nos queda la mitad del camino todavía Se va ya Vale Vuelve a ir a tirones Muy grave Poco grave Excesivo Auxible ¿Cuánto dinero le tengo que pagar al otro hijo de puta? ¿Cuánto dinero le tengo que pagar? Ahí está la pava Iba bien hasta que entraste en el pueblo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues como siempre entonces Bueno, vamos a dormir Por favor No te mueras No te mueras He llegado Puedo salvarte No te mueras 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 A ver, una poti de Artemisia Chieto Alcohol Dos de ajenjo, uno de salvia Ajenjo, chajenjo Se cueza Cocer no es servir No, no, o sea Cocer no es servir, ¿verdad? Cocer no es servir, ¿verdad? Ajenjo y salvia Vamos allá A ver Prepara alcohol Dos de ajenjo y uno sabe, vale Dejan que la salva hierba Un turno Vale A ver Alcohol Vale Esto tiene que hervir Un turno Reloj de arena Vale Y ahora hay que moler El ajenjo Y son dos de ajenjo Eso ya hirvió Moler el ajenjo Echar el ajenjo Y que se cueza dos turnos ¿Verdad? I won't get any sleep I just won't get any sleep Uno ¿Hay que destilarlo? Sí Dos Creo que va a salir mal Esta Esta va a salir mal Ah, pues no De puta madre Eh Ya puedo salvar al otro Gilpollas Bien, bien, bien Vamos allá A ver A este le damos la poti Debería potar Como nunca ha potado En su vida Y hasta le enderezamos La pierna Que pupita Vale Necesito traerle más carne Que es opcional Pero más carne No sé cómo lo voy a hacer No sé cómo lo voy a hacer Mira cómo me han dejado La armadura Los mamones Ya 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 Madre mía Tío No hago más que irme contra los arbustos A ver No hago más que irme contra los arbustos Más que irme contra los arbustos Me da una mierda Urami yoga Más que irme contra los arbustos Más que irme si pagamos Gracias. Gracias. No, 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 es aquí, es al lado. He's not here! Eh! ¡Gilipollas! Pensaba que fuese a funcionar A ver, señor Me va a dejar seca Pero bueno Tengo 56 Sí, pero no me cuenta 56 No, sí, sí, que me cuenta 56 Pues no necesito tanto ¿Tú nada? Yojanka Me faltan 9 Me cago en la leche 9, tío, 9 El tabernero este ¡Venga, hombre! Quiero completar esta misión Y poder irnos de aquí ¡Hasta la misma la ¡Gracias! ¡Great! ¡Vamos! 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 No está en posadero, macho No está en posadero, no está en posadero Sí Ay, qué joderse No está en posadero ¿Vale? Todavía no he comprado las ropas de noble ¿Qué coño voy a comprar? Me he quedado sin pasta, chico Puta mierda del sitio Estoy en la pobreza Come Henry, come Por favor Qué mal te va Qué mal No pasa nada, vamos a terminar ahora ¿No puedo entrar? Sí, sí podía entrar Pero por alguna razón no lo dejaba Este, tú, ¿qué tal estás? No está en posadero ¿No está en posadero? Tomás, es mi nombre. ¿Qué? ¡Todo, buddy! Vale, si te vas a seguir quejando Pues te vas a seguir quejando Ya está, ¿no? Los hemos ayudado a todos Este me cago en su puta madre No envío una cantidad de dinero que le flipas Que no tengo dinero Si es que me he quedado sin dinero ¿Cuánto dinero tengo? 30 de oro, tío 30 de oro Menuda basura Vale, no sé En algún momento me dirán que lo hemos completado Has alcanzado un nuevo nivel de alquimia Ah, vale Había que esperar a ver que la cura del otro Fuese Bueno, vale Decirle a Johanka que ya no puedo hacer más No es que no puedas hacer más Es que ya has hecho todo lo posible Me he pegado con unos bandidos Vale Misión completada ¿Has descubierto, Nidale? ¿Por qué no lo hemos descubierto antes? 300 ¿Por qué no lo hemos descubierto? ¡300 pavos me ha dado por el puto hueso! ¡Me ha dado 300 pavos por un puto hueso de mierda! ¡Falso, por supuesto! ¡Ay, tengo que vender la copa de plata! ¡Que son 70! ¡Por lo tanto tendré 400! ¿Cuánto me pide el otro gilipollas para...? ¿Cuánto me pide el otro gilipollas? A este le tengo que traer 40 de carne de jabalí. ¿Dónde voy yo a cazar jabalís, tú? Hay un escriba, creo que puedo comprarle libros. Se me está alargando esto, ¿eh? Se me está alargando. ¡No! 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 ¿Hay algo más en el caballo? ¿Qué es lo que quiero ver? Vale No hubieron dos Vale, setenta, hijo de puta Si es que no sé por qué esta misión no... Lo hemos buscado Lo hemos encontrado No se me actualiza la misión ¿Por qué? No lo sé A la mierda Me he olvidado de esa misión por completo No se me ha olvidado de eso Señora me cago en tu puta madre Que no estoy en tu puta casa Estoy caminando Por... Fuera de ella, ¿vale? Joder ¿Puedo abrir esto ya? Pero... Henry, ¿qué haces? He subido de nivel ¿Puedo? No, no puedo intentarlo No puedo No puedo Ah, es carisma, no diálogo. Ah, precisamente lo que me pide son 300. ¡Hijo de puta! Dios, puta misión de mierda, qué basura. Dios, puta misión de mierda. Pero si lo encontré, me flipa. Creo que me pasó lo mismo la primera vez que jugué. Porque yo encontrarlo, lo encontré. Gracias. 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 ¿Vienes o no vienes? ¿Vais a la? Aquí viene. Sí, quiero hablar con usted. No me deja. ¡Ya perro! Me cago en la leche. ¿Has algo sucedido? ¿Has sucedido? ¡Madre mía, chaval! Esta puta gente no lo entiendo. Es que nada más te persiguen. Pero flipante. Enterrar cuerpo. Me encanta. ¡Sóldala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¿A quién? Joder Bueno, al menos me están pagando bien Bueno, al menos me están pagando bien Me cago en la mar Nooo Diez días Ay, chaval Ay, chaval Ay, chaval Ay, chaval Ay, chaval